Gracias. 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 Tu sabes que es un Padre. Tu sabes que tu sabes tuyas que es tuyas que eres tuyas. Pero en ti, tu te sabes que tu eres tuyas que eres tuyas. Y por qué te conoce todo el Padre nos 이사es. Y tú tienes un contrato en el suradá, Y tú te conoces tuyas que eres tuyas. Gracias por ver el video. 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 Gracias.